Con toda la fuerza, con todo el vigor y con todo el carácter, a nuestra compañera y amiga Xochitl Galvez Ruiz. Xochitl representa el camino que queremos, libre, democrático, próspero, con oportunidades, pero sobre todo en paz. Xochitl es quien se ha ganado a pulso el corazón, el respaldo y la simpatía de los priistas y de los ciudadanos. Tenemos en ella a una mujer que comparte muchas cualidades, principios y formas de hacer política de nosotros. Una mujer que sabe ser compañera, que escucha, con la que hemos caminado y ha demostrado tener madera, carácter, talento, profesionalismo y visión para conducir los destinos de una nación que le urgen resultados. Xochitl Galvez representa a las mujeres mexicanas esforzadas, trabajadoras, echadas para adelante, talentosas y que son pilar también en los hogares de las familias mexicanas. Tiene raíces profundas en el pueblo de México, viene de la cultura del esfuerzo y superar la adversidad ha sido siempre para ella un gran reto. Xochitl Galvez, lo digo con firmeza y con fuerza, con el apoyo de los priistas y de la coalición, será la primera presidenta de México y va a ser con el apoyo de todos nosotros. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Gracias.